Vamos a tener en estos dos días maravillosas actividades que ojalá la ciudadanía la disfrute. Esta suma de esfuerzos que hace la Secretaría de Culturas, representada en este momento por el ingeniero Anastasio Villanreal, en coordinación y con el apoyo y el respaldo que da el municipio. Esta actividad se encuentra también acompañada por artesanos de toda la región de la Mixteca. Ahora urge desarrollar una conciencia, urge hacer acciones para que podamos ir disfrutando de la vida. También es importante disfrutar de esto que es nuestra herencia cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!